de Noticiero Hechos, ya estamos listos en este día miércoles 8 de febrero para informarle Néstor Hernández junto con Roxana Güell. Buenas noches Roxana. Buenas noches Néstor, buenas noches amigos televidentes, qué gusto que nos acompañen, bienvenidos, tenemos mucha información para compartir con ustedes, así que quédense con nosotros. Bienvenidos, vamos con nuestros titulares. Partió a Turquía el contingente de rescatistas salvadoreños que apoyarán con ayuda humanitaria y la localización de víctimas del terremoto. Siete viviendas de una comunidad en San Salvador fueron consumidas por un incendio en el que intervinieron decenas de bomberos y elementos de protección civil debido a la magnitud del siniestro. Conozca los resultados del allanamiento desarrollado por las autoridades en una vivienda de la colonia Miralvalle, en esta capital, en busca de droga y traficantes de narcóticos. El Ministerio de Obras Públicas asegura que ya trabaja en un plan para lograr despejar el congestionamiento de vehículos generado en varios accesos a San Salvador. Entérese de qué se trata. En noticias internacionales, Estados Unidos vigila las relaciones bilaterales entre Irán y Nicaragua. Recientemente, funcionarios de ambos países firmaron un nuevo acuerdo de cooperación y consultas públicas. Son las ocho de la noche con dos minutos. Comenzamos con información en desarrollo. Lo que usted tiene en pantalla es el último tuit publicado por la cuenta oficial de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Con esta información en desarrollo, dos personas fallecieron por impacto de arma de fuego en la residencial Vía del Mar Nuevo Cuscatlán. La pareja fue encontrada por su hija cuando ingresó a la vivienda. Inteligencia policial e investigaciones trabajan para esclarecer el hecho. Hay mucha información que está circulando a través de las redes sociales, pero oficialmente todavía no se ha confirmado la identidad de las dos personas que fueron encontradas fallecidas en esa vivienda en la residencial Vía del Mar en Nuevo Cuscatlán. Se estaría tratando de un expolítico según se maneja en redes sociales, pero repito, no se ha confirmado todavía esta información. Además, ha trascendido que podría tratarse de un feminicidio y posteriormente el suicidio de su pareja tras haber asesinado a la mujer. Pero esta es una información preliminar. Todavía las autoridades no lo han confirmado. Lo que sí se sabe, según la cuenta oficial de la policía, es que estas dos personas fueron encontradas por su hija cuando ingresó a la vivienda y en la residencial Vía del Mar en Nuevo Cuscatlán. Y pues ya se están realizando las investigaciones para esclarecer este hecho. Ahora contarles que 100 salvadoreños ya están rumbo a Turquía para ayudar con tareas de búsqueda y rescate en ese país devastado por dos terremotos. En la siguiente nota le mostramos cómo el grupo se preparó minutos antes de abordar un avión que los llevará a su misión humanitaria. Así partió rumbo a Turquía el contingente de más de 100 salvadoreños que conforman los equipos de búsqueda y rescate de personas ante desastres naturales conocidos en el país como Usar, quienes se unirán a las brigadas en las zonas destruidas por los terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 que sacudieron el pasado lunes a esa nación y quien recientemente decretó estado de emergencia por tres meses debido a los devastadores daños. Las víctimas mortales a la fecha sobrepasan las 11 mil y se estima que más de 14 mil personas resultaron heridas, cifras que continúan incrementando mientras transcurren las horas. El equipo Usar es un equipo especializado de búsqueda y rescate. La orden que llevamos de parte del presidente de Bukele es solidarizarnos con el pueblo turco y estamos mandando un equipo especializado precisamente para apoyar en las labores de búsqueda y rescate, también un equipo médico que va especializado en la Fuerza Armada. Está apoyando entre otros, sin fin de insumos médicos y otras necesidades de primer nivel o primera necesidad que están siendo transportadas en el avión junto con todo el recurso humano que va a llegar a Turquía. Los especialistas salvadoreños que conforman esta brigada son miembros de Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil y Socorristas, quienes están altamente capacitados para este tipo de misiones, en las que con ayuda de perros entrenados esperan rescatar a personas que aún se encuentren con vida bajo los escombros de cientos de edificios derrumbados. En Turquía desde 1999 no se registraba un sismo tan fatídico. En aquella ocasión causó la muerte de casi 18 mil personas. En este momento tan difícil que están atravesando, creo que no hay ninguna palabra para poder expresar ese dolor que se siente por el pueblo de Turquía. Sabemos que todo el equipo del personal que hoy está llegando, que hoy está saliendo con todas las intervenciones necesarias, con todo el compromiso y la convicción necesaria, va a ser lo humanamente posible por salvar la vida de aquellos que se encuentran en una situación grave. Al esfuerzo del grupo USAR, también se suman 54 elementos de la Fuerza Armada, quienes forman parte de la Unidad Humanitaria de Rescate en Estructuras Colapsadas y Rescates Verticales, para intensificar las labores de búsqueda en los próximos días en suelo turco. La misión de nosotros es búsqueda y rescate. Para eso llevamos un equipo que es especialista en rescates verticales, en cualquier edificio para llegar a extraer gente. Llegamos otro equipo para rescate en áreas confinadas, es la gente que queda abajo de los escombros. Y llevamos los caninos, llevamos dos caninos, que son parte de los equipos que nos ayudan a buscar personas de un lugar colapsado. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Un incendio se registró en la comunidad en Manuel de San Salvador. Afectó a varias viviendas. Para sofocar el siniestro fue necesaria la intervención de decenas de elementos del cuerpo de bomberos. Se investiga cómo inició el fuego. Es el momento cuando las intensas llamas consumían siete viviendas de la comunidad en Manuel en San Salvador. Los elementos del cuerpo de bomberos luchaban por sofocar el fuego que se propagaba rápidamente por toda la zona. Fueron más de 40 bomberos los que junto a elementos de protección civil y de otras instituciones se sumaron para atender la emergencia. Entre angustia y tristeza, los habitantes sólo podían observar cómo el siniestro acababa con sus pertenencias que con sacrificio habían adquirido. Y es que muchas familias lo perdieron todo. Que nos ayuden, porque muchos vecinos, son más de 15 vecinos, de que se han quedado sin nada, sin ropa, los niños. Lo que preocupa a unos niños, uno de viejo, yo puedo andar así todo el día quemándome, pero yo tengo nietos, ahí está mi nieto. Sí, yo perdí todo, perdí cosas que todavía aún estoy pagando, todo lo perdí. Varias personas fueron atendidas por los socorristas, algunas por crisis nerviosa y otras por inhalación de humo. Bueno, se han atendido cinco personas, dos de ellas por inhalación de humo y cinco personas con crisis nerviosa. En este momento, pues, nos encontramos atendiendo a una persona con una crisis nerviosa. Algunos vecinos lograron sacar parte de los electrodomésticos y muebles antes que el fuego continuara avanzando al resto de las viviendas. Pero ya cuando vimos que ya era serio, empezamos a sacar las cosas. Cuenta porque el fuego empezó de allá, de la vuelta. No sabemos quién lo, cómo se inició. Ah, porque una vecina estaba gritando que había fuego y que querían apagarle, que llamaran a los bomberos. ¿Había fuego? Sí. Así fue que me di cuenta que estaba incendiándose todo. Sí, porque yo cuando me avisaron que se estaba quemando la champa de la vecina, salí y ya eran llamaradas fuertes. Posiblemente comenzó en la casa de una vecina. Y el problema ahí de que como ella se pone a tortear y queda un poco solo, a ver cómo pudo ser un cortocircuito o algo. El fuego y el humo cesaron, lo que permitió ver la devastación que dejaron las llamas a su paso. Según el cuerpo de bomberos, tardaron aproximadamente 35 minutos en controlar el incendio. Y ya investigan cuál habría sido la causa. La estructura en sí es madera y lámina. Es por eso que se propaga de forma rápida el incendio. Pero causa y origen tenemos por el momento a los inspectores verificando, haciendo las infecciones respectivas en el lugar para poder determinar tanto el origen como la causa. Son al menos 25 viviendas las que se encuentran ubicadas en la comunidad Emanuel de San Salvador. Y la pronta respuesta del cuerpo de bomberos evitó que el fuego afectara al resto de las casas. Sin embargo, a muchas familias les tocará comenzar de cero ante este incendio. Con imágenes de Juan Casellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Profamilia está en todo el país, a través de sus clínicas ubicadas desde Sunzonate hasta La Unión. Sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Y una rastra se incendió luego de chocar con dos vehículos particulares a la altura del caserío El Borbollón, sobre la carretera el litoral en San Miguel. En el accidente no se reportaron personas heridas. Sin embargo, los cuantiosos daños materiales no han podido ser contabilizados. Las autoridades aún investigan este percance para determinar responsabilidades. La Fiscalía General de la República acusó a los tribunales, en los tribunales al ciudadano estadounidense, señalado de intento de homicidio simple, por golpear con su vehículo a un motociclista. El hecho ocurrió en enero y quedó grabado en las cámaras de un establecimiento ubicado en San Miguel. Intencionalmente, esta persona atropelló al señor José Omar Galea Girón y se está pidiendo instrucción con detención provisional. Se está presentando, pues, tomando en cuenta el término régimen de sección de los 15 días, en los cuales, pues, ha servido para que esta representación recabe todos los elementos suficientes para poder sustentar la detención que se está solicitando en el requerimiento fiscal. El tráfico vehicular, el tráfico vehicular, el tráfico vehicular aumentado en las diferentes calles del Gran San Salvador, por lo que las autoridades de obras públicas aseguran trabajar en un plan para disminuir los congestionamientos. Así es la carga vehicular todos los días en el Boulevard Constitución. Miles de conductores tratan de ingresar hacia San Salvador, lo que es un dolor de cabeza, situación que día a día afecta a muchos salvadoreños. Autoridades se han planteado habilitar carriles reversibles para aliviar el tráfico que día a día va aumentando. Los puntos de acceso donde se podrían instalar son el Boulevard del Ejército, Constitución y Autopista Acumalapa. De momento, solo se hace en la carretera Los Chorros. Pero, ¿qué opinan las personas que circulan por estas zonas y que a diario tienen que pasar horas en el tráfico para poder llegar a su destino? Algunos dicen que el carril reversible sí ayudará a disminuir, pero otros piensan que se deben tomar otras acciones. ¿Cómo habilitar vías alternas y prohibir el paso de camiones y rastras? Yo pienso que siempre de un sentido hay un tráfico fluido, pero del sentido contrario el tráfico se llena. Entonces yo pienso que sí ayudaría a disminuir el tráfico a la hora pico. Yo pienso que sí, hacer eso ya disminuiría menos el tráfico y sería más accesible el paso. Sí, debería de habilitar esta otra arteria, me imagino, para que el tráfico sea más fluido. Sí, pues sí, de la ciudad, por ejemplo, camiones, tantos automotores grandes que van a ver la mañana. Y eso es lo que es en Traba Sombra. Las rastras, las vemos a las 7, 8 de la mañana aquí en la ciudad. No puede ser así, camiones. ¿Debería modificar entonces un horario? Modificar el horario, acabar así, pero demasiados camiones. Autoridades se plantean otras medidas que ayudarán a mejorar el tráfico en San Salvador. Una de las principales apuestas es la instalación de semáforos inteligentes y doblar el número de gestores de tráfico. Actualmente el parque vehicular a nivel nacional se encuentra en 1.6 millones, siendo el 43.63% de automóviles y el 30.76% motocicletas. En más información, las autoridades han dado por finalizada la actividad sísmica que se generó en Aguachapán entre El Salvador y Guatemala. Tenemos la señal en directo con la sismóloga del Ministerio de Medio Ambiente, Elsa de Gutiérrez, para que nos amplíe la información. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches. El Ministerio de Medio Ambiente da por finalizada la actividad sísmica ocurrida en territorio guatemalteco y la zona de San Lorenzo en el departamento de Aguachapán. Esta actividad que comenzó el 15 de enero y que hasta la fecha contabiliza 783 sismos. En las últimas 24 horas, solo hemos tenido tres registros de eventos, de los cuales todos han sido de magnitudes menores de 2.5. Cabe mencionar que esta actividad sísmica es asociada al comportamiento de fallas geológicas en la región. El Ministerio de Medio Ambiente les mantendrá informados si hay algún cambio o si esta actividad retomaría o continuaría. De momento, damos por finalizada dicha actividad. Gracias. Muchas gracias por la información. Nosotros hacemos una pausa. Ya regresamos con más. Veamos cuáles fueron los resultados del allanamiento a una vivienda en San Salvador, donde según investigaciones se vendía droga. Porciones de cocaína y marihuana fueron incautadas por las autoridades tras un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la colonia Miralvalle de San Salvador. Misma que según las autoridades era utilizada para comercializar estupefacientes. En donde se tuvo información de un ciudadano que en esta vivienda se daba lo que era la venta de droga, marihuana y cocaína, por lo que la policía montó un operativo y esa persona, denunciante, manifestó que una señora, y dio las características de esa señora, era la que vendía dichas sustancias ilícitas. Durante el procedimiento también se capturaron a cuatro personas quienes eran procesadas por tráfico ilegal de drogas y agrupaciones ilícitas. Al llegar al lugar observan que de un vehículo se bajan lo que son tres mujeres y un hombre y observan que una de esas mujeres coincide con las características brindadas por ese ciudadano. Por lo que la policía se les acerca y se intentan dar a la fuga ingresando a la vivienda, por lo que la policía procede a darle seguimiento. Elementos caninos también participaron en el dispositivo para detectar si en el lugar había más droga oculta. Este es un informe de Marcela Rivera. Autoridades desarticularon una red de pornografía infantil en el país tras diversos procedimientos realizados en diferentes puntos. La investigación acá en El Salvador vincula a personas a una red que tenía en su posesión ese tipo de material. La policía detuvo al menos a tres personas, además de las incautaciones de sus celulares, en los cuales se identificaron los números de las personas con quienes se compartían videos e imágenes. La Secretaría General de la República tiene una investigación desde el año 2021, en el cual se nos vino un reporte de Sudáfrica, al cual se le denominó pretoria. En el que se nos remitieron varios números telefónicos que tenían participación por compartir y poseer material pornográfico infantil. Más capturas se ejecutaron por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en las últimas horas bajo el régimen de excepción. Por agrupaciones ilícitas fue capturado Brian Alberto González Orellana, alias Misterio, quien es miembro activo de la pandilla 18, según lo dio a conocer la Policía Nacional Civil. De acuerdo con la corporación, este sujeto forma parte de la clica Tiny Locos Salvatruchos y se encargaba de trasladar ilícitos e informar sobre los movimientos de los agentes policiales. Este pandillero ya cuenta con antecedentes por posesión y tenencia de drogas y podría ser encarcelado por al menos 20 años. En otro punto del país, también fueron capturados José Arimatea Iraeta, alias Mico, y Carlos Alfredo Sánchez, alias Perro, ambos pertenecientes a la MS-13. Durante el procedimiento de captura, se les incautaron cuatro teléfonos celulares, una porción de marihuana y una motocicleta. Estos dos pandilleros serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito. Mientras tanto, en el municipio de San Pedro Mazahuat, en el departamento de La Paz, Iván Rudimerlos, alias El Brujo, fue capturado portando una pistola, 300 cartuchos de bala, 3 cargadores para el arma de fuego y 500 dólares en efectivo durante un procedimiento policial. De acuerdo con las autoridades, alias El Brujo será procesado por agrupaciones ilícitas y portación ilegal de arma de fuego. Asimismo, la Fuerza Armada capturó en el paraíso Chalatenango a Walter Enrique Díaz, alias Simio, quien ya posee antecedentes por tráfico ilícito de drogas, y a Kevin Josué Cruz, quien fue sorprendido hurtando objetos de un vehículo estacionado sobre la Alameda, Juan Pablo II. Ramón Antonio Martínez Rodríguez fue capturado por la Policía Nacional Civil y es acusado de asesinar a su compañera de vida con arma blanca luego que ambos discutieron. Según el informe de las autoridades, el hecho se registró en la Colonia Esperanza, en el departamento de La Unión. Vamos al oriente del país. Temperatura máxima que se espera en el oriente de 38 grados, más caluroso sin duda como siempre y 23 lácteos. La agencia calificadora ha cambiado la perspectiva económica para el país, algo a lo que ya han reaccionado expertos en este tema. Conozcamos qué dicen además sobre cómo el control de las pandillas ha influenciado en la economía salvadoreña. La agencia calificadora Moody's ha mejorado la perspectiva de El Salvador de negativa a estable como reflejo de que el país ha reducido su riesgo de incumplir sus obligaciones financieras tras completar dos operaciones de compra anticipada de bonos en 2022 y el reciente pago de un bono internacional por el valor de 800 millones de dólares. Decisión que no comparte el economista Mauricio Chuzzi. Mire, lo que dice Moody's es que ellos no ven que la economía se vaya a deteriorar más. Yo estoy en desacuerdo con ellos porque definitivamente la recesión mundial nos va a probablemente golpear fuertemente. A pesar de mejorar la perspectiva, Moody's mantiene sin cambios la calificación CAAA3 para El Salvador, una de las más bajas en su escala. Y para mejorarla, el gobierno tendrá que hacer un mayor esfuerzo fiscal. Bueno, primero, lo que está más en este momento en la mesa es el canje de los bonos de los CIPs por los CFTs. Si eso se logra hacer en los mismos términos y condiciones, por lo menos no vamos a retroceder más. De ahí yo creo que reduciendo el déficit fiscal, como se ha venido haciendo, es el camino correcto para llegar a tener una mejor calificación. Con relación al impacto que tiene el control de las pandillas en la economía salvadoreña, dijo que hasta la fecha es algo favorable. Y es que tras la implementación del régimen de excepción, se reportan más de 63 mil capturas y la disminución en el cometimiento de delitos como la extorsión, el principal problema del sector comercio. Actualmente han surgido nuevos negocios, mientras que otros reportan un incremento en las ventas y, por tanto, mayores ingresos. El control de las pandillas está favoreciendo a la micro y pequeña empresa y está favoreciendo el turismo. Y eso está teniendo efectos positivos definitivamente, sobre todo en las familias que están poniendo pequeñas empresas y que ya no están siendo renteadas. Y eso, parte de lo que pagaban de rentas, lo están utilizando para comprar bienes y servicios o para mantener más saludable la economía familiar. Esto no disminuye los problemas que podría enfrentar el país tras la recesión económica que se vive a nivel mundial debido a la inflación, por lo que hace un llamado al gobierno a implementar un plan para abordar este tema. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para la Red Salvadoreña de Medios. Y la canciller de El Salvador, Alexandra Gil, en su segundo día de trabajo en Singapur sostuvo un encuentro con su homólogo, con quien intercambió temas relacionados a la cooperación, relaciones diplomáticas y comerciales que buscan reforzar entre ambas naciones, además de conocer y retomar elementos de Singapur sobre el desarrollo económico que puedan implementarse en El Salvador. También se busca intercambiar conocimientos de desarrollo sostenible en otras áreas como medio ambiente, salud, educación y aportes de tecnología e innovación. Laboratorios PAE, cuidando tu salud, presenta. Según el alcalde de San Salvador, en abril podrían realizar la última intervención para liberar de ventas informales el centro de la capital. Este día fue habilitado el paso en las calles y avenidas que fueron recuperadas con la fase 3. El paso peatonal y vehicular ha sido habilitado en las 68 cuadras que se encontraban intervenidas con la implementación de la fase 3 del plan de revitalización del centro histórico. Esta zona era utilizada por los vendedores por cuenta propia y de acuerdo al alcalde de San Salvador, con este reordenamiento se incrementará el comercio y el turismo. Son 30 años en los que ellos habían vivido en estas zonas y constituye tal vez el movimiento más grande de vendedores y comerciantes por cuenta propia que ha existido de toda nuestra administración. Por primera vez, el centro de San Salvador es un lugar totalmente seguro, totalmente seguro. Se ha colocado ya en el top 3 de los lugares más visitados y esos son datos del Ministerio de Turismo. Es decir, que el centro de San Salvador compite con las playas, compite con las montañas. Nosotros estamos aquí recibiendo a muchísimos extranjeros y a muchísimos nacionales que vienen a pasear. Automovilistas y peatones avalaron el proceso de reordenamiento en el centro de San Salvador. Está bonito, ha quedado bien limpio. Tener más acceso a no, pues sí, pero no corremos peligro que los atropeguen, porque hay más espacio. Se ve súper bien San Salvador, limpio, ordenado, me gusta. Para mí está bueno lo que han hecho, buena idea y todo. Es mejor, más libre para uno que pasa. Además, el edil capitalino dijo que en los próximos meses se intervendrán las zonas donde aún se encuentran algunas ventas informales para completar así el 100% de la recuperación del centro histórico. Nosotros tenemos ya el 80% de las calles del centro de San Salvador completamente liberadas. Y esto es sumamente importante porque no tiene ya retorno. Nosotros vamos a ir por el 100%. Aquí nuestros equipos ya están trabajando en ello. Será para antes de abril. Estamos ya planeando y caminando por el centro de San Salvador. Ya les daríamos detalles de qué zona es la que se va a liberar. Decirles que solo son tres zonas en específico las que aún se encuentran ocupadas por vendedores. Pero ya pronto les mandaremos más información. Tras el retiro de más de 1.500 vendedores, 700 de estos comerciantes serán reubicados en el mercado Tineti, mientras que el resto podrá optar por aplicar en los otros 23 centros de abasto. Más de 250 mil dólares ha recibido el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana de parte de la empresa privada para la renovación del área de emergencia de pediatría, con lo que buscan disminuir los ingresos a un 20% para reducir los costos del hospital, mejorar los tiempos de atención e incrementando en 300% el número de camas pediátricas. De igual forma, se estará capacitando al personal para brindar una mejor atención. Se espera que este proyecto esté finalizado el segundo semestre de este año. Nicaragua e Irán han estrechado sus relaciones bilaterales con un nuevo acuerdo sobre cooperación y consultas públicas. En lo que va del año, los altos funcionarios de Teherán han visitado el país centroamericano. Un portavoz del Departamento de Estado expresó a la Voz de América que la reciente visita de funcionarios iraníes a Nicaragua ha sido monitoreada por las autoridades de la Casa Blanca. Seguimos observando muy de cerca las relaciones de Irán con los países del hemisferio occidental, incluidos los planes de cooperación con Nicaragua. No tenemos más comentarios en este momento, excepto para decir que nuestras sanciones relacionadas con Irán se mantienen sin cambios. La visita a Nicaragua del máximo representante de la diplomacia de Teherán fue para firmar un nuevo acuerdo de cooperación y consultas públicas. El presidente Daniel Ortega participó en el encuentro y defendió el uso de armas nucleares. En este mundo, lo que cabría es que todos buscáramos como tener nuestra armita atómica para que nos respeten. Ante la postura del dignatario, su vecina Costa Rica recordó que Latinoamérica se comprometió a renunciar a las armas nucleares desde la entrada en vigencia en 1969 del Tratado Tlatelolco. La presencia de autoridades de Irán en nuestra región causa extrañeza, sobre todo por la no cooperación de este país con el sistema de Naciones Unidas. Una preocupación que comparte Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en Organización de Estados Americanos. Toda América Latina firmó un tratado, se firmó un tratado hace muchos años que declaró a América Latina zona libre de armas nucleares. En tanto que analistas coinciden en que los acuerdos de cooperación de Nicaragua e Irán no se traducen en mayor comercio, sino en mayor provocación a Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voce América. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el Reino Unido este miércoles en la primera etapa de una gira diplomática no anunciada por las capitales europeas tras la invasión rusa. Zelensky dijo que Ucrania y el Reino Unido llegaron a un acuerdo sobre un poderoso paquete de defensa. Más tarde, Zelensky llegó a París, donde fue recibido por el ministro de la Defensa de Francia. Zelensky se dirigirá al Palacio del Eliseo para reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Y las reacciones tras el discurso sobre el estado de la nación no se hicieron esperar. Republicanos y demócratas respondieron en torno a lo que se dijo y también sobre lo que no abordó el presidente Joe Biden. Mostrando su pulgar hacia arriba mientras abordaba el avión presidencial, respondió este miércoles el presidente Joe Biden a la pregunta de la prensa de cómo se sentía tras su discurso. La alocución generó reacciones inmediatas en el Capitolio. Desde abucheos por parte de algunos republicanos, hasta el grito de mentiroso de la representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, la Casa Blanca considera que el discurso pronunciado la noche del martes fue exitoso y el representante demócrata de Texas, Joaquín Castro, coincide. Me alegró mucho escuchar al presidente hablar sobre la fortaleza de la economía y la recuperación post-COVID y también referirse a la necesidad de una reforma migratoria. Debemos asegurarnos de que los beneficiarios de DACA tengan un camino hacia la ciudadanía y que el Congreso pueda lograr una reforma migratoria integral. El senador republicano de Missouri, Eric Schmidt, comentó a la Voz de América que el mandatario perdió una oportunidad única para referirse al tema del globo espía de China. Él no le dio ninguna atención en el discurso de este tema. La gente merece respuestas aquí. Este es un problema grave de seguridad nacional, al igual que nuestra propia frontera sur, tema que tampoco abordó. Biden resaltó el impacto de los ingresos temporales humanitarios en su discurso al asegurar que la migración irregular en la frontera sur se había reducido en un 97% y además pidió al Congreso apoyar sus esfuerzos para solucionar el tema de la migración. Creo que uno de los acontecimientos positivos es que tenemos escasez de mano de obra en muchas partes de este país. Si podemos aprobar una reforma migratoria integral, nos ayudará con nuestra economía, por lo que lo correcto es lo justo y tiene sentido desde el punto de vista económico. El presidente Biden aprovechó este discurso para exhortar al Congreso a elevar el techo de la deuda y prometió tener una lista de recortes que reducirían el gasto del gobierno. Estas imágenes que ven en pantalla es en las afueras de la residencial Vía del Mar en Nuevo Cuscatlán, donde mencionábamos cuando inició este noticiero que dos personas fallecieron por impacto de arma de fuego en la residencial Vía del Mar, según lo dijo la Policía Nacional Civil. Se trata de una pareja que fue encontrada por una familiar cuando ingresó a su vivienda. Según la Policía Nacional Civil están haciendo las investigaciones y trabajan para esclarecer el hecho. Eso es lo que dice la policía y todavía estamos a la espera de más información. Uno de nuestros equipos se encuentra en el sector para dar con más detalles y esperar qué es lo que sucede en las próximas horas, porque ya se habla de nombres, pero todavía no es información oficial. Sí, no se ha confirmado por las autoridades aún, aunque hay varios medios que ya mencionan nombres de un ex político que por cierto estaba siendo investigado, de hecho se encontraba en arresto domiciliar, aunque no se sabe si hasta el momento, si se trataría de esta persona con esta identidad, estaba en el arresto domiciliar, pero eso se le había decretado. Es una información en desarrollo, obviamente no decimos los nombres hasta tener la confirmación por las autoridades, pero le invitamos a que esté pendiente de nuestras próximas emisiones por este caso lamentable ocurrido en Nuevo Cuscatlán. Nosotros de esta forma finalizamos esta emisión de Noticiero Hecho. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.